El duque de la Guardia Civil Cuerpo armado que dependería del Ministerio de la Guerra y del de Gobernación Contaba con poco más de 5.000 hombres y cerca de 200 oficiales Una cifra modesta para cubrir todo el territorio rural español Este mismo año se crea por el propio duque la Castilla del Guardia Civil Que aporta a la institución una serie de valores y códigos éticos latentes hasta nuestros días El honor ha de ser la principal divisa Una vez perdido no se recobra jamás Desde sus primeros servicios, la Guardia Civil luce su símbolo más reconocido El tricorreo de origen francés Los dos mayores retos de la época fueron Las guerrillas que surgieron durante las guerras carlistas y el bandonerismo Que sacudía a los caminos y las zonas más rurales e inaccesibles Donde la desprotección era más notable Retos que se afrontaron con indudable éxito Todo esto unido a las labores humanitarias en las que participaba la Guardia Civil Hicieron asentarse al cuerpo y ganar fama entre la población No obstante, recordemos que aquella España era un poco más grande que ahora Y la Guardia Civil fue enviada a cumplir con sus cometidos A Cuba, Puerto Rico, Filipinas y a combatir en la Guerra de África En 1876 llega un nuevo cometido que ha perdurado hasta nuestros días La protección de los montes públicos La prevención de incendios e impedir el aprovechamiento clandestino de recursos Con el siglo XX entrando fuerte Sería una época de cambios e innovaciones muy importantes para el cuerpo En el plano simbólico se declara a la Virgen del Pilar patrona de la Guardia Civil en 1913 Y en 1922 se compuso su himno Por último, en 1929 se concede a la Guardia Civil La Gran Cruz de la Orden Civil de Beneficencia Por, y citando textualmente Los innumerables actos y servicios abnegados Humanitarios y heroicos Realizados con motivos de incendios, inundaciones y salvamento de náufragos La vocación de servicio con origen y referencia en el pueblo español El pronóstico feliz para el afligido Y sereno en el peligro La seguridad ciudadana ha sido un fin básico desde los principios de su creación En la España agitada por la inestabilidad política La Guardia Civil también fue muy importante en la desarticulación de complots contra diferentes gobiernos Incluso, se intentó destruir al cuerpo desde dentro en varias ocasiones Resistiendo los embates políticos, sociales y económicos Pero existió un precio muy alto a pagar Pues la benemérita derramó sangre, sudor y lágrimas En 1959, el régimen franquista está al borde del colapso Y no le queda otra que iniciar un proceso de modernización y apertura al exterior Concurre con la creación de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil Como respuesta a la gran cantidad de vehículos que ya circulan por nuestras carreteras El cuerpo empieza a especializarse y se expande Van surgiendo nuevos grupos como el servicio de montaña Rescatistas de élites entrenados para la cumbre y la cima La agrupación de helicópteros que dará alas al servicio aéreo Conformando la demarcación del cielo Las actividades subacuáticas Del que surgieron los dirigentes del reino submarino Y a finales de los 60 En el 68, surge ETA, con uno de sus objetivos prioritarios La Guardia Civil En el 68 mata al guardia José Pardinez Arcai El primero de una larga lista de 206 guardias que murieron combatiendo a ETA Cifra a la que hay que sumarle los niños, familiares, amigos y otros civiles Que se encontraban en el peor lugar en el peor momento A la larga, la Guardia Civil le ganará la guerra a ETA Practicando miles de detenciones Desarticulando docenas de comandos y descabezando la cúpula de la banda en varias ocasiones Y es así que, aun a día de hoy, la Guardia Civil es pieza fundamental en la lucha contra el terrorismo A raíz de estos acontecimientos, se crea la Unidad Antiterrorista Rural El Grupo de Acción Rápida El Servicio de Desactivación de Expulsivos A cuyos miembros se les conoce como los TEDAX O el Servicio Cinológico, con los perros usados para la detección y el rastreo Con la aprobación de la Constitución en 1978, llega la democracia La Guardia Civil se incluye entre las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado Conservando su naturaleza militar, pero dejando de formar parte de las Fuerzas Armadas En 1979, se funda el Servicio de Seguridad de la Casa de Su Majestad Rey Guardias civiles que prestan la seguridad permanente e inmediata a los miembros de la Casa Real Pasan los años y la institución crece y se desarrolla La labor de las especialidades de Policía Judicial posee un merecido reconocimiento internacional en la resolución de casos En 1988 se incorpora la mujer a las Fuerzas Armadas y a la Guardia Civil También, la Benemérita cuida el aire puro y la biosfera Especializándose con el Servicio de Protección a la Naturaleza El conocido SEPRONA Para garantizar el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio ambiente adecuado Así como el conservar los tesoros y la riqueza que encontramos en la naturaleza En caso de incendios, inundaciones, catástrofes o alteraciones del orden público Viene llegada la Agrupación de Reserva y Seguridad para hacerles frente Además, la Guardia Civil se encarga del control de armas y explosivos El resguardo fiscal Y también más allá de la superficie continental En el mar El Servicio Marítimo es encargado de los delitos cometidos en el ecosistema acuático Luchar contra el contrabando Pesca furtiva Protección del patrimonio histórico sumergido O control de la inmigración irregular Y ya estamos terminando Que España entrase en la OTAN o en la Unión Europea Ha permitido que la Guardia Civil haya participado en más de 52 misiones U operaciones internacionales de paz De hecho, desde que fue creada en 2005 La Guardia Civil participa en la Fuerza de Gendarmería Europea En el aspecto humano O haces algo en favor de la gente Cuando realmente disfrutas en favor de la gente De la seguridad de la gente O la ayudas de alguna manera Este cuerpo benemérito Superviviente 175 Y casi ya 176 años Al servicio de una España cambiante Adaptándose a la demanda de una ciudadanía Y que representa esa oportunidad de salvar una vida El calma del villano Y la esperanza Del que necesita ser auxiliado Por tierra, por mar, por aire En la frontera, en la carretera En el pueblo más alejado de esta España Entrenados para llegar Donde pocos consiguen llegar Espíritu abnegado y vocación de servicio Somos un cuento de héroes y villanos Narrado por tu abuelo El hijo pródigo Que pese al miedo La incertidumbre Y el desasosiego Nunca deja de cumplir con su deber El alivio La mesura Y la conciencia De quien duda Un estilo de vida La ley Y el orden Pero sobre todo Una gran familia 176 años A tu lado La ley Y el orden Gracias por ver el video